Pequeñita y traviesa con becas por doquier En problemas siempre andas cuando te cansarás Traviesas, ocurrencias son tu especialidad Escribes una carta con un lápiz labial Pequeñita y traviesa, inquieta de verdad No importa lo que hagas, el corazón pondrás Rosas cuando bailas en ti hay esplendor Todo en ti sorprende cuando te cansarás Que especial, si el reloj dice las 7 y las 10 son en verdad Luis otra vez, duras otra vez En verdad, sabes de todo No se te puede engañar, siempre nos sorprenderás Tu amistad nos das, oh pequeña te pedimos No cambies jamás Ahora es el bolito, no cambies, pa-di-bidi-pau Lula Gracias por ver el video.